He visto las lágrimas sentidas de Angela o Angela Grados, recientemente elegida Miss Perú en una entrevista en un canal de alcance nacional y más que todo lo que he visto es su sentimiento, la expresión de su sentimiento, el bullying que dice ella está viviendo en redes, que es una cosa realmente muy muy fuerte y que además tiene que ver con cosas que a uno le llaman poderosamente la atención, por su condición de hija de madre soltera, no debiste nunca ganar, ¿cómo va a ganar Miss Perú alguien que tiene más soltera? Después el choleo, si es chola, si es indígena, ¿por qué se cholea o por qué nos choleamos tanto en el Perú? ¿Por qué el cholo de M, no lo voy a completar nunca, ¿por qué el cholo de M es tan corriente en nuestro diálogo, en nuestras expresiones, en nuestra interacción, en nuestra vida? ¿Por qué el indio de M forma parte de nuestro vocabulario tan fácil, tan rápido, tan a la mano para, entre comillas, insultar, para golpear, para agredir, para violentar? Es casi como una especie de arma, está ahí a ver si le tiro en la cara, como no tengo para tirar la cara algo le digo, chola M, indio de M. Bueno, este tema por supuesto le ha parecido muy interesante, de hecho a mí también me parece muy interesante la producción y vamos a conversar sobre este asunto con Claude Guillén, el es sociólogo, y bueno, la pregunta es ¿por qué nos choleamos tanto? ¿Quién es cholo en el Perú y quién no es cholo? ¿Qué significa ser cholo? ¿Qué carga tiene el concepto de cholo cuando usamos tan fácilmente nuestro vocabulario? Qué gusto saludarle señor Guillén, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. En realidad sí, pues no, ¿por qué nos choleamos tanto? Ocurre que desde que el Perú se forma como país, tenemos esta diferencia muy marcada, ¿no? Nuestro primer registro histórico que tenemos de una persona que choleaba al resto es el indio Felipillo, ¿no? Que fue trasladado a España para ser capacitado en la lengua española y luego ser intérprete. Es el primer registro que se tiene a nivel de la historia de una persona que siendo indígena natural del Perú, indígena tallán, humillaba a las demás personas por ser indígenas, por sentirse diferente al estar vinculado al poder. O sea, el primer choleo en el Perú viene de un indígena. Claro, sí. Qué interesante dato. Eso es algo que la historia registra, ¿no? Pero a esto se le suma también el concepto cholo, ¿no? Que es un concepto que para nosotros, como tú dices, es bastante común, bastante frecuente y que de repente la propia historiografía ha intentado ocultar. Pero algunos investigadores serios han intentado rescatar el origen de este concepto, ¿no? Y es una palabra quechua que se usaba pues para denotar a los perros. ¿A los perros? A los perros. Entonces, se decía chulo por perro. Chulo. Para referirse a los perros de color marrón. Ya. Un tipo de perro. Un tipo de perro existente en el área. Entonces, cuando alguien quería decirle a otro perro, pero el concepto es por el perro o por lo vulgar del perro. Porque... Es que el concepto tiene muchos matices porque los españoles trajeron sus propios canes, ¿no? Los llamados perros come indios, que eran entre comillas superiores a los perros andinos, ¿no? Que eran carentes de pelo, más pequeños, más livianos, más poco resistentes en todo caso. Entonces, estamos el perro español versus el perro peruano. El perro español superior, aparentemente, qué sé yo, más grande, lo que fuere. Claro. Y el perro peruano en un nivel inferior. Sobre todo en ese nivel, ¿no? En el de la inferioridad. Por eso es que el concepto se exporta de esa relación entre los cánidos y se exporta a las personas. Y se empieza a llamar cholos a las personas que tenían la característica de ser cobrizos. O sea, evidentemente, pues, somos en el Perú la mayoría, pues, mestizo. Pero se ha venido usando la palabra cholo desde la época de la colonia para llamarse a las personas que procedían del ande. Ya. Básicamente a las andinas. Hoy sigue siendo igual. Hoy, cuando la gente cholea, se cholea o nos choleamos, tiene esa connotación. La connotación de los cánidos se ha perdido, pero se sigue manteniendo la connotación peyorativa. Ya es un insulto. Pero que dice qué. Claro, yo sé, la idea es esa, como decían. O sea, quiero golpearle. Y claro, le digo, cholo, deme, ¿no? Pero cuando le estoy diciendo cholo, ¿qué le estoy diciendo? ¿Eres menos que tú? ¿Hay algún tipo de racionalización ahí? Lo que ocurre es que este concepto ha tenido toda una resemantización. Entonces, ya no significa lo que significaba originalmente. Ahora lo que expresa es, se mantiene el tema de la bestialidad, de la brutalidad. Porque decir cholo es decirle eres bruto. Cholo igual que bruto. Equivalentes. Cholo igual que bruto. Pero sobre todo se mantiene, se le ha dado un nuevo concepto que es el de la inferioridad. O sea, si tú te dicen cholo, te duele. ¿Por qué? Porque te está diciendo que eres bruto y aparte que eres inferior a mí. Y ya. Pero... Pero, Tania, ¿me puedes hacer un favor? Estamos a las 10 con 20 y estoy conversando con Claudio Guillén, el sociólogo, a partir de un hecho que, bueno, quizá haya llamado la atención en algunos sectores y en otros no, pero a nuestra recientemente elegida Miss Perú, que va a representar al Perú en estos torneos de belleza y espero de inteligencia, Angela Graos, la cholearon de la peor manera, tanto que ayer se rompió en llantos, se quebró. ¿Me puede poner la cara de la Miss Perú? ¿Me puede poner el rostro? En todo caso, ¿me puede poner la figura para ver si la característica física tiene algo que ver? ¿Existen además en la condición de inferioridad o de brutalidad también? Porque mírala, mírala usted. Digamos, cobrisa, bueno, más o menos como los 70 o 80% de los peruanos. Facciones, nariz, boca, o sea, digamos, la característica física. ¿Me da un referente de la choleidad en el Perú, en el entendido de lo que se usa aquí? Bueno, existen recientes estudios desde la sociología y la antropología que permiten hablar de la corporalidad. De la corporalidad. De la corporalidad. Existen definiciones que se han hecho a partir de las características físicas y las características étnicas, en todo caso, que nos referenciarían a un grupo étnico o no. Pero en realidad esta es una construcción social igual, porque razas en el Perú ni en el mundo existen. Lo que existen de repente son algunos patrones culturales que nos hacen medianamente diferentes entre sí, ¿no? Pero la... Pero no será porque es un poco más, digamos, un poco más cobrisa que a la gente le da la idea de esta chola. Lo que pasa es que en este tipo de certámenes, concursos de belleza, estamos acostumbrados o el usuario común del medio de comunicación está acostumbrado a ver, pues, un patrón diferente, ¿no? Una persona blanca, de ojos claros, cabellos claros. Y cuando se enfrenta a un estereotipo o un protón diferente, como que se conflictúa, ¿no? Y empieza este tipo de reacciones. Y evidentemente, pues, ver a una persona diferente nos... Nos transporta, pues, a una múltiples dimisiones de respuesta. Nuestra creación cultural de belleza, por lo tanto, de los certámenes que levantan esta característica... Es lo que se ha vendido. Claro, claro. Es lo que se ha vendido. Es que es blanca. Es que, en realidad, si nosotros lo vemos bien, en el Perú, blancos, blancos, este... son los menos. Y la mayor cantidad de habitantes en el Perú son mestizos. Entonces, el patrón de belleza debería ser definido, en todo caso, si lo queremos ver estadísticamente, por la mayoría, ¿no te parece? Entonces, ¿por qué...? Bueno, yo diría por él o por la que gane. Claro, porque ahí nos encontramos con una colisión fuerte. Porque si estamos hablando de un concurso de belleza, la propia belleza y el propio... Bueno, el propio concepto de belleza es tan relativo que definitivamente ya de por sí va a generar algún tipo de conflicto, ¿no? Claro, pero es que... Porque belleza, ¿quién define la belleza? Claro, es que en realidad no existe, pues, una valoración estricta de lo que es belleza, sino la belleza se desprende de muchas características. El cabello, los labios, los ojos, la forma de ser, el color de la tez, si eres gordo, si eres delgado, si eres alto. Cada quien tiene su propia visualización y representación de la belleza. Ahora, ¿el indio de M es más duro en el concepto de la gente? Digamos, ¿es más peyorativo cuando se usa? Te estoy insultando mucho más fuerte todavía cuando te digo indio y no cholo de M. Claro, lo que ocurre es que el concepto indio ha sido investigado en los años 20, pues, se vio toda una corriente indígena que recogía la cultura andina. Pero donde se hace evidente esta forma de calificar y discriminar a las personas es en los 70, con la reforma agraria. Al clausurarse el estado oligárquico y devolverle la tierra a las personas, a los campesinos, a los que las cultivaban, surgen nuevos resentimientos. Y el concepto indio se hace mucho más fuerte y reemplaza incluso al concepto cholo. Ah, ok. Ya no somos solos sino indios. Ahora somos indios, que es mucho más peyorativo en todo caso, ¿no? Porque ahí no solamente se está poniendo en tela de juicio el tema de una supuesta diferencia, sino sobre todo se intenta dar una connotación estricta de inferioridad. Ahora, yo entiendo el asunto de la explicación, le agradezco mucho por darla, hasta ahora la entendí perfectamente. Yo tiro la piedra para golpe, cholo de M, indio de M, y al tirar estoy diciendo bruto, le estoy diciendo inferior, y le estoy diciendo quizá alguna cosa de supuesta raza o supuesto color, cobrizo o lo que fuera. Pero, en el boomerang, ¿quién soy yo? ¿Cómo me percibo? El que cholea en el Perú, que yo creo que es muchísima gente, lamentablemente. Existe un estudio como el de Cogán. ¿Qué hay en el choleador? Mira, existe un estudio de Cogán que ha mostrado que el 47% de peruanos se siente discriminado por cuestiones técnicas, culturales. Y es una realidad, porque ¿quién no ha escuchado esa palabra? O sea, no solamente te la dicen a ti, sino que tú escuchas de repente que se le dicen a otras personas. Pero, junto a esta clausura del estado oligárquico de los 70's, aparecen fenómenos, como por ejemplo el de la violencia subversiva, que obligó a que las migraciones sean más aceleradas. Entonces, en las ciudades, en Lima concretamente, tienes generaciones de migrantes. Tienen los que se creen limeños porque nacieron en Lima, pero sus padres son de diferentes ciudades del Perú. Y tienes los nuevos migrantes, que existen diferencias entre ellos. Los primeros lograron quizá tener una posición porque fueron emprendedores, hicieron empresa, pueden mandar a sus hijos a la universidad. Y los nuevos migrantes ya no tienen ese mismo acceso a las estructuras productivas. Entonces, entre estos dos grupos, solamente para fines ilustrativos, porque esto no existe, que tengan esta connotación del color de la piel, también existe esta diferencia, ¿no? Porque el que ya tuvo un ascenso económico, le dice el que recién está llegando, a pesar de que pueden ser hasta familiares, que es un cholo o que es un indio. O sea, el complejo de Felipillo no sigue saliendo. Si yo agarro que el primer concepto de lo peyorativo de cholo viene de un indígena, evidentemente tengo que agarrar la transversalidad de la historia y darme cuenta que Felipillo está encarnado en mí. Y que siendo yo, supuestamente, igual que el otro, o sea, para ponerla cholo o indio, parecería que quiero que le miren a ese indio y no le miren a este indio. O sea, antes que me veas a mí como cholo, lo que hago es que distraerte y te digo, ahí está el cholo, para que no me mires. Es que han ido apareciendo conceptos en este tema de la etnicidad y de la diversidad cultural, por ejemplo, el concepto de blanqueamiento, que las personas buscan blanquearse, o sea, con la ropa, con los matrimonios, con los puestos de trabajo, con la educación, porque existe en algunas personas, no en todas, afortunadamente, un rechazo de su cultura y, por ende, un rechazo de sus congéneres, las personas que son incluso de su pueblo. Hay gente que emigra de sus lugares de origen y nunca más regresa, porque ya se considera diferente. Hay otros que sí regresan para las fiestas patronales, pero en ese espacio también muestran que son diferentes, porque intentan ser los que subvencionen la fiesta, los que inviten más alcohol, los que inviten más comida, y mostrar que las personas que están en el pueblo de origen son inferiores. ¿Esa es una característica sudamericana, latinoamericana, mundial, es un tema inherente al hombre o a nuestra cultura peruana o sudamericana? En realidad, la discriminación ha estado presente en todo el mundo, si no, no habría habido esclavitud. Ocurre que estamos experimentando en el Perú lo que algunos investigadores llaman la nueva choledad y aquí en el Perú la discriminación es bastante fuerte. ¿Y cuál es la nueva choledad? Este, que las personas que han logrado tener un ascenso económico discriminan a las demás personas porque no lo tienen, ¿no? A pesar de ser de las mismas características técnicas. O sea, la diferencia y la discriminación en el tema del dinero. El tema dinero te blanquea, por decirlo de alguna manera. Por eso es que eso se asocia a un tema que es mucho más estructural, que tiene que ver con formas de cómo lograr dinero, que tiene que ver incluso hasta con temas de corrupción, porque ya no importa cómo lo logres, lo que te importa es tener el dinero. Entonces, tú tienes que un juez de características mestizas es capaz de aplicar la ley en contra de una persona de características mestizas, pero no en contra de una persona que tiene características occidentales. Entonces, tú ves que la persona que robó un celular se va... Eso parece un coloniaje mental, ¿no? Es que eso es lo que está pasando. Somos colonia en la cabeza, en el cerebro. Si tú te das cuenta, tienes a un policía de características mestizas que golpea a un supuesto delincuente de características mestizas, pero no golpea a un delincuente de características occidentales. Tienes jueces, tienes médicos que te atienden bien porque eres blanco y te atienden mal porque eres mestizo, porque eres negro. Entonces, eso está presente en nuestra sociedad. Es muy evidente que somos racistas. Y digamos, los sectores discriminados siguen siendo los mismos. Estamos hablando de cobrizos, estamos hablando de los afrodescendientes, estamos hablando de los que tengan alguna característica, ya sea amazónica o ya sea andina. Esos bloques siguen siendo los mismos. Y los pobres. Siguen siendo en realidad los mismos, pero hay nuevos matices. Por ejemplo, en el caso de los afrodescendientes, te discriminan porque eres negro. Perfecto. Pero si eres mujer, te discriminan porque eres mujer, porque eres negro y porque eres pobre. Ah, se suman. Claro, por eso es que te digo, el racismo en el Perú es un racismo bastante evidente y lamentablemente se exacerba con mucha facilidad cuando encontramos a alguien que no obedece al patrón de lo que queremos. Porque las personas lo que estaban esperando era una Miss Perú diferente, y como no la encontraron... Correcto. Bueno, terrible, terrible. Ojalá esta explicación nos ayude a todos a encontrarnos, porque no sé si la frase tan repetitiva sirva, el que en el Perú no tenga dinga, tiene mandinga. Es que así está construido nuestro país. Hay una salsa que es bonita también ahí, Enzo. ¿Cuál es tu apellido? Hay barreras negras, hay barreras blancas. ¿Sí o no? Claro, pero son fronteras sociales, las hemos creado, no existen. Nosotros mismos somos... Un poco más... depende de cuánto le eches al café, dice. Ok, muy bien. Gracias, le agradezco muchísimo, señor Guillén. Claudio Guillén, sociólogo, dándonos una aproximación a lo que es, digo yo, no sé, percepción, sentir, característica, identidad cultural generalizada del choleo en el Perú. ¿Qué cosa es? ¿Una característica, una idiosincrasia es? Es una forma de ver el mundo. Sí, termina siendo una idiosincrasia, pero lo que pasa es que las personas pueden ser occidentales, o sea, renuncian a la vertiente andina para pensar en occidentales. ¡Qué horribles somos! ¿Queremos ser qué? ¿Americanos, holandeses? ¿Qué queremos ser? Hay una canción chilena de los prisioneros que decía, bueno, ¿por qué no te vas del país, pues, no? Si es que no te identificas con el país. Si no eres cholo, hermano, no te... Pero ahora, sí, el que no se cree cholo y se va a Estados Unidos en condición de inmigrante, le van a cholear de la peor manera y la discriminación va a mucho peor. Bueno, en fin, muchas gracias, señor Guillén, que le vaya bien. Gracias. Gracias.